Hola amigos, bienvenidos a Modo Salud Deporte. Hoy te traemos una rutina de entrenamiento, ejercicios para el abdomen en casa. Tiene una duración de 6 semanas y está diseñado para realizarla en casa o en el gimnasio y funciona extraordinariamente tanto para hombres como para mujeres. Es perfecta para cualquier deporte y nivel de condición física, ya que te llevará de hacer 0 ejercicio a realizar 3 horas de ejercicio a la semana. Observa este video y vuelve a verlo de principio a fin. Dale un like al video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario de que te gustaría el siguiente video. Nivel 1 de la rutina de ejercicios para abdomen, principiantes, semana 1. En este nivel de esta rutina de ejercicios para abdomen, plan, mujeres y hombres, realmente solo tienes un objetivo, llegar al nivel 2. Y esto es lo que tienes que conseguir para lograr ese objetivo. Hacer 3 ejercicios abdominales y un ejercicio para la espalda baja 3 veces a la semana. Agregar algo de ejercicio de cardio en la segunda semana, por ejemplo, natación. No sabes nadar y flotar. Te dejaré un link aquí arriba con un video para aprender fácil y rápido. Pensar un poco en cómo es tu alimentación y tratar de implementar algunas de las sencillas sugerencias para comer de una forma más inteligente. Realiza esta rutina 3 veces por semana, una serie de cada ejercicio. Haz 12 repeticiones de cada ejercicio el primer día, 13 el segundo y 14 el tercero. La siguiente semana empieza con 16 repeticiones el primer día y llega hasta 18 el tercer día. Entre ejercicios trata de descansar no más de 5 segundos. Si necesitas descansar más, no hay problema, pero intenta disminuir tu tiempo de descanso cada día. Alimentación esencial para el nivel 1. En este nivel debes reducir lo más posible el consumo de tocino, café latte hecho con leche entera, queso crema, donas, hamburguesas de cadenas de comida rápida, papas a la francesa, hot dogs, pasteles y panes, papas fritas, salchichas. Todos estos alimentos están compuestos en su mayoría por grasa y su aporte de proteína para los músculos, carbohidratos para energía, vitaminas y minerales para tu salud y vitalidad son casi nulas. Aumenta el consumo de melón, zanahorias, coliflor, pechugas de pollo, entre otros. Si aumentas el consumo de estos alimentos y disminuyes los alimentos malos mencionados anteriormente, automáticamente reduces la cantidad de calorías que consumes. En modo salud deporte te enseñamos los mejores ejercicios y rutinas de entrenamiento fitness para abdomen y adelgazar. Dale un like al video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja un comentario de que te gustaría el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.